Primer libro de los reyes, el capítulo 18, los versos 30 al 35. Entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercáos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Había sido un día dramático. Gritos, clamores, súplicas, oraciones en alta voz. Cuatrocientos cincuenta hombres habían estado gritando todo ese día. Baal, respóndenos. Elías les había dado a ellos la primera oportunidad, como ya vimos. Desde las nueve de la mañana. Desde la hora que debía de ofrecerse un sacrificio. Hasta el mediodía, ellos habían estado gritando y ya para el mediodía Elías se burlaba de ellos. Pero aún así, tuvieron más tiempo. Se acercaba la hora del sacrificio de la tarde. Las tres de la tarde. Era la hora en que debía ofrecerse el holocausto de la tarde. Así que después de mediodía, todavía tuvieron más tiempo los profetas de Baal. Pero sus gritos, pero sus oraciones, no habían logrado encender la madera que estaba sobre el altar que ellos habían levantado a Baal. Y sobre esa madera, la carne del buey que ellos habían degollado, estaba fresca. Baal no había respondido. No había logrado incendiar. La madera, para consumir el sacrificio. En el desafío de los dioses, en el duelo de los dioses. La propuesta de Elías había sido, el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios. Habían tenido suficiente tiempo ya, para aclamar. Casi seis horas. Gritando. Baal, respóndenos. La sangre de ellos había sido derramada, porque se habían sacado con cuchillos, de acuerdo a su costumbre. Yo no sé por dónde, por aquí, por los brazos, por todos lados. O tal vez aquí en la cara, en la frente. Pero la sangre de ellos corrió, hermanos. Cuatrocientos cincuenta hombres, ensangrentados. Y su sangre se había mezclado, tal vez, en la tierra. Con la sangre del buey. Que ellos habían degollado, para su Dios. Pero no había servido de nada, más que para entretener, al pueblo que estaba presenciando ese acto. Había sido dramático. Había sido impactante. Seis horas de gritos. Sangre. Pero vacío. Pero sin nada. No importa, hermanos. Que tanta algarabía pueda hacer la gente. No importa que tan impactante sea su rito. Que tan emocionante parezca. Si no es lo que Dios ha mandado, es vacío. Y no sirve de nada. ¿Estás interesado tú, hermano? ¿En un show? ¿Estás interesado tú, hermana? ¿En algo impactante? Luces. Gritos. Efectos de sonido. Humo. Humo. ¿O estás esperando al Dios que responde con fuego? El Dios que responde con fuego. Ese es el Dios. No un Dios que responde. Mandando. Otra vez más. Una vez más. Pan. Desde el cielo. Después de una sequía de tres años y medio. Después de una escasez. No hubiera sido mejor decir el Dios que responda con pan. Ese es el Dios. No hubiera sido mejor decir el Dios que responda desde lo alto. Saciando nuestra necesidad. Ese es el Dios. ¿Por qué el Dios que responda con fuego? ¿Por qué Elías quiere fuego? Un momentito. Y vamos a revisar. ¿Qué significa el fuego en la historia del pueblo de Dios? Pero antes. Tenemos que volver. A situarnos en esta ocasión. Ya los profetas de Baal. Han tenido su tiempo. Han tenido su oportunidad. Baal. Ha estado sordo a sus clamores. Muerto para sus oraciones. Así que Elías. Separa solo. En la cumbre del monte Carmelo. Y llama a la multitud. Llama a que se acerquen. La hora de la verdad. Ha llegado. Entonces dijo Elías. A todo el pueblo. Acercaos. A mí. Él les gritó. Todo Israel está ahí. En el monte Carmelo. Y ese hombre les dice. Ahora. Acérquense a mí. Vengan. Quiero que estén cerca. Quiero que vean bien esto. Podrían haberlo visto ellos desde la distancia. Sí. Pero el profeta de Dios quiere. Que ellos estén cerca. Él los quiere cerca. Porque vamos a ver un poco más adelante hermanos. Que ellos también. Van a tener una parte en este holocausto. Acérquense. Acérquense. Llenos de dudas. Duros. Como ellos eran. Ellos se juntaron. Con Elías. Después de seis horas. Después de seis horas. De oír. Semejante clamor. De 450 hombres. Y ver que no sucede nada. Que el Dios. Al que ellos han seguido. Los últimos años. Al Dios. Al que han acudido. Por ayuda. Al Dios. Al que han acudido. Por auxilio. Todos estos años. No ha respondido. Que esperamos. De un corazón. Enfriado. Hermanos. Que esperamos. De un corazón. Endurecido. Como el que tiene Israel. En este momento. Ellos se acercaron. A Elías. Pero. Aquí vamos. Si 450. Profetas. No pudieron hacer. Que fuego. Descendiera. De parte de Baal. Ahora viene. El turno. De este hombre. Parece que el día. Se va. Y solo asistimos. A un duelo. De palabras. A un duelo. De ideas. A un duelo. Doctrinal. Yo creo que el. Pueblo de Dios. Hermanos. Está cansado. De duelos. De palabras. Duelos. Duelos doctrinales. Duelos musicales. ¿Quién tiene el mejor conjunto? ¿Quién tiene los mejores efectos? De sonido. Elías se quita su manto. Ha llegado la hora de trabajar. Hay que quitarse el manto. Elías. Enfrente de ellos va. Y busca. Doce. Doce. Piedras. Porque el altar de Jehová. Estaba arruinado. Hace mucho tiempo. Que no se levantaba. Un altar. Para Jehová. En Israel. El altar. Estaba arruinado. Y para que el fuego de Dios. Descienda. Desde los cielos. Lo primero. Que hay que hacer. Es arreglar. El altar. De Jehová. Si el altar. Del Señor. Está arruinado. En tu vida. Lo primero. Que hay que hacer. Para que el fuego de Dios. Descienda. Es arreglar. El altar. De Jehová. Doce. Piedras. Con doce. Piedras. Él arregló el altar. De Jehová. Si ustedes. Recordarán. La instrucción de Dios. Desde tiempo atrás. Era que cada altar. Levantado. Por las manos de Israel. Debía de ser. Sin alzar sobre él. Herramienta alguna. Tenía que ponerse. Las piedras. Tal. Y como estuviera. No se requiere. La técnica humana. Para levantar. El altar. Del Señor. No es necesario. Ningún instrumento. De mano. Humana. Nuestras habilidades. Para trabajar. Y darle forma. A la piedra. No son necesarias. A la hora de levantar. El altar. De Jehová. No depende hermanos. De qué tan lindo. Cantas. Quizás. Algunos. Lleguen a pensar. Oh pero. A mí nunca me van a usar. Para dirigir las alabanzas. En la congregación. Tengo una voz. Tengo una voz. Tan horrible. Ni yo me aguanto. Ni yo me puedo escuchar. Cómo me van a usar a mí. Mira. No depende. De la habilidad. O de la belleza. Que tengas en tu voz. Hay personas. Hay personas. Y conocí. Y en mi mente. Tengo. A un hermano. No voy a decir su nombre. En Guatemala. Este hermano. Dirigía las alabanzas. Con cierta regularidad. En la iglesia. Y yo notaba algo. Cada vez que él quería empezar un canto. Empezaba en fu. El pobre. Necesitaba. La ayuda. El auxilio. Y vamos a hacerlo nosotros aquí. Vamos a colocar. Un micrófono ahí. En el órgano. Para que el organista. Le ayude a alguien. Que esté dirigiendo. Cuando. El que está dirigiendo. Se le fue en fu. Había un micrófono. En el órgano. Y. Y este hermano. Cada vez. Que dirigía. Sabíamos. Que tenía trabajo. El del órgano. Porque él empezaba. Lejos. De donde debía empezar. Y tenía que ayudarlo. Pero una cosa. Si les digo. Cuando ese hombre. Dirigía las alabanzas. La presencia de Dios. Descendía. Notablemente. Sobre la congregación. Por eso era usado. Con regularidad. Porque aunque su voz. No era muy buena. O tal vez. No ese es el problema. No tengo tiempo. Para entrar en tecnicismos. Pero el problema. No es la voz. El problema es el oído. Porque por fea. Que tengas la voz. Si tu oído. Logra captar. El sonido. Y te vas a entonar. Practicalo. Afina tu oído. Educa tu oído. En lugar de estar pensando. Es que no tengo una buena voz. Cualquier voz puede dar un tono. Cualquier voz. Pero no es asunto de habilidad. No es asunto de herramienta humana. De martillo. De cincel. Ahora si tienes una linda voz. Y la presencia de Dios. Desciende sobre tu vida. Que mejor. Gracias a Dios por eso. Pero lo que quiero enfatizar. Es que. Dios no va a poner. Como condición. Que tengas una linda voz. Ese no es el requisito. Él no está buscando. Voces dulces. Él está buscando. Adoradores. En espíritu. Y en verdad. No está buscando. Gente que lo adore. Está buscando. Adoradores. Hay gente que. Se junta en la iglesia. Y en ese momento. Con el calor de todos. Adora. Adora. No es un estorbo. Sabe que hacer. Sabe como adorar. Porque ahí están todos. Es como cuando. Hay una emergencia. Y una multitud. Quiere salir por una puerta. Se levantan los pies. Y la multitud te saca. Cargadito. Algunos. Llegan a la reunión. Y así. Solo levantan sus pies. Y ahí van. Facilito. Adoran. Pero Dios no está buscando. Esos. Dios está buscando. Adoradores. Es diferente. Aquellos que en su vida. Hacen de la adoración. A Dios. Su manera. De andar. Sobre esos va a descender. La presencia de Dios. Aunque canten. Todo desafinado. Aunque tengan sus problemas. Para. Agarrar una notita. Van a ser ayudados. Quizás. Pero. Ahí van. Y la presencia de Dios. Cae. Sobre sus vidas. Y sobre la reunión. Cuando ellos tienen algo que ver. En esa reunión. Pero sabes. Que es lo que necesita. Una persona para reparar el altar. Del Señor. Del Señor. Doce piedras. Doce piedras. Elías va. Y. Israel solo está viendo. Elías va y consigue. Doce piedras. Y las carga. No. Hubiera sido. Uno de nosotros. Tal vez hubiera buscado. Doce piedrines. No hermanos. Son. Doce. Piedras. Doce. Rocas. Este hombre. Es el ejemplo. Claro. De. Alguien. Que pone. Todo su esfuerzo. En algo. Él va. Y encuentra. Las piedras. Y levanta. La Biblia no dice. Y suplicó la ayuda de Israel. Él solo reparó el altar. Y carga las piedras. Y se las lleva. Y doce veces. Él hace ese viaje. De ir a buscar una piedra. Cuanto tiempo tomó esto. No son diez minutos. Israel está viendo. Doce veces. Este hombre va a buscar piedras. Y las coloca. Una sobre la otra. Eso es necesario. Hermanos. Para levantar. El altar del Señor. Doce. Piedras. Pero aquí mismo. Se nos dice. Conforme al número. De las tribus. De los hijos. De Jacob. ¿Por qué no dice? De los hijos de Israel. De los hijos de Jacob. Al cual había sido dada. Palabra de Jehová. Diciendo. Israel será tu nombre. Doce piedras. Yo quiero mostrarles. Hermanos. Una regla que hay. Cuando uno estudia la Biblia. Uno debe buscar. La primera vez que algo aparece en la Biblia. Y darse cuenta. Con qué está relacionado. Para captar. En la Biblia. Qué relación tiene eso. Qué mensaje envuelve eso. Doce piedras. ¿Por qué doce? Ah, porque eran doce tribus de Israel. Ah, bueno. Entonces la pregunta. ¿Por qué eran doce tribus de Israel? Ah, porque Jacob tuvo doce hijos. Ah, bueno. ¿Y por qué tuvo doce hijos? ¿Por qué Dina no fue varón? ¿Por qué Dios escogió darle doce hijos varones? Dina. No era la única hija de Jacob. Tuvo hijos e hijas. ¿Pero por qué Dios escogió darle doce? ¿Por qué Dios escogió ese número para las tribus de Israel? Doce. Capítulo 14 de Génesis. Tenemos ahí la primera vez que aparece el número doce en toda la Biblia. La primera vez que aparece el número doce en toda la Biblia. Está aquí en Génesis 14. En el versículo 4. Doce años habían servido a Kedorlaomer. Y en el décimo tercero se revelaron. Doce años habían servido. ¿Con qué está relacionado el número doce en este versículo? La primera vez que aparece en la Biblia el número doce. Con estar debajo de alguien. ¿Sí? Doce años. Y de una vez aquí obtenemos la primera vez que aparece el número trece en la Biblia. Doce años. Habían estado bajo la autoridad de Kedorlaomer. Habían servido a Kedorlaomer. Doce años. Por eso el número doce. De aquí en adelante en la Biblia. Nos habla de estar sujetos a la autoridad. Nos habla de la autoridad. Y de la sumisión. A la autoridad de alguien. Doce años habían servido. Y de que habla el número trece. De paso. Esto es gratis. Esto no es parte del mensaje. El mensaje. Y en el décimo tercero. Se rebelaron. ¿De qué habla el número trece? Rebelión. Es muy notorio. Cuando empieza la rebelión en la vida de los muchachos. Son tan linos de chiquitos. Son unos bodoques de carne tan preciosos. Incapaces de hacer nada. Pero esos bodoques llegarán a cumplir trece años. Cuando llegan a ser teenagers. Wow. A ellos ya creen que pueden manejar el mundo. Ellos creen que ya pueden manejarlo todos solos. ¿Cuándo voy a poder decidir yo. Sobre esto. Oh, Señor. Doce piedras. Para levantar el altar del Señor. El fuego. De Dios. No va. A descender. Sobre tu vida. Si tu altar no tiene doce piedras. La sumisión. A una autoridad. Sumisión. Que palabra tan difícil. Una hermana muy preciosa en Sudamérica. Muy lindo su corazón. Yo recuerdo cuando ella llegó a la iglesia. Era tan transparente. Si ustedes la conocieran hoy. Ustedes dirían. Que persona. Como. Como ha caminado con Dios. Pero si ustedes la hubieran conocido. Cuando llegó a la iglesia. Tenía. Problemas. Hasta para regalar. Pero una cosa tenía. Y yo me di cuenta de eso. Su transparencia. Su sinceridad. No esa sinceridad. Que algunos creen. Que es una virtud. ¿Verdad? Y yo no. Le ando diciendo sus verdades a la gente. Porque a mí. Me gustan las cuentas claras. Y el chocolate es pez. Ese no es. El tipo de sinceridad. Al que me estoy refiriendo. Si no me estoy refiriendo. A una transparencia. Y ella se acercó una vez. Y me dice. Ay hermano. Así era ella. Tan. Transparente. Hermano. Esa enseñanza de ustedes. Todo lo que ustedes enseñan. Mira hermano. Que precioso. Que precioso. Solo hay una cosita. Hermano. Que me está costando. Esa es su enseñanza. De la sumisión. De la mujer. Ay hermano. Es que como me cuesta. Y empezó a contarme su historia. Desde que estamos casados. Mi esposo está acostumbrado. A decirme. Ay mira tú que haces. Lleva el dinero a la casa. Me lo entrega. Ay mira tú que haces. Él. Siempre se descarga en mí. Y yo me he acostumbrado hermano. A decidir. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a comprar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos. Y él. Lo que tú digas mi amor. Lo que tú digas. Y ahora viene usted. A enseñarme. Su misión. Esto está poniendo patas arriba. Mi vida. Estoy acostumbrada. A controlar. A mandar. Y al ver que era una hermana. Y yo me pregunté. Y que hay de nuevo. Todas son iguales. Es la naturaleza humana. Ir en contra del diseño divino. Si o no. Si o no. Para el hombre es más fácil. Descargarse de sus responsabilidades. Y va en contra del diseño divino. Y va en contra del diseño divino. El diseño de Dios es. Tú. Asume el papel de cabeza. Líder. Sacerdote de tu familia. Maestro. En tu casa. Asume ese papel. Y la naturaleza del hombre dice. Ay no. Yo no quiero eso. Ay yo de sacerdote. Y yo de. No. Y no responde el varón. Y la esposa es la que tiene que estar. Vengan hijos. Vamos a orar. Porque el hombre no quiere asumir su papel. Y ella. Encantada va a asumirlo. Encantada. Porque también es su naturaleza. Ir en contra del diseño divino. ¿A cuántas. ¿Cuántas hermanas aquí saben manejar? A ver. Levanten su mano. Hermanas. Casadas. ¿Cuántas de ustedes saben manejar? ¿Y a cuántas de ustedes les encanta manejar? El vehículo. Bajaron la mano rápida. Oh yo pensé que me estaba preguntando. ¿A cuántas nos encanta manejar las cosas? ¿A cuántas nos encanta? Yo no sé si esto es una mala expresión. Para algunos aquí. Pero. Espero que no. Mangonear. ¿Existe esa expresión para ustedes? Ah me gusta agarrar las cosas. Y manejarlas. Me encanta tener el control. Marido. Ven para allá. Pero es que ven. Mute. Te callas. Aquí solo yo hablo. En ir en contra de la naturaleza. En contra del diseño perdón. De Dios. Es parte de nuestra naturaleza. Pero hermanos. Eso no va a traer el fuego de Dios. Hijos. Someteos a vuestros padres. Eso va a traer el fuego de Dios para sus vidas. Sometidos a sus padres. Respetando y honrando la autoridad de sus padres. Cuando Pablo Javier llegó recientemente al instituto. La secretaria del instituto lo vio. Él llegó a dejar su. A inscribirse. Y ella lo agarró. Para los que la conocen. Ya saben quién es. Cuando yo más o menos les diga. Lo que le digo. Mira vos. Vení para acá. Ok. Los que la conocen ya saben quién es. Ahora ya no voy a usar ese acento. Vení para acá. Y se lo llevó aparte. Y le dijo. Me puso el dedo así. A mi hijo. Y la secretaria es como de esta altura. Desde la tarima. Mira. Cuidadito. Me venís. A dejar en mal el nombre de tu papá aquí. Cuidadito. Mira bien cómo caminas. Porque no vas a dejar aquí en mal a tu papá. Y mi hijo. Sí, hermana. Sí, claro que sí. Ella no estaba enojada con él. Yo nunca esperaba que ella hiciera eso. Cuando me lo contó mi hijo. Yo me reí. Pero tenía por adentro un gusto. Mi corazón. De que alguien se preocupe por mi nombre. Y cuando me lo contó ella. Me dice. Ah, fíjate que yo vi a tu hijo. Le dije esto y eso. Y te lo digo para que sepas. Yo le dije. Gracias, hermana. Es una señora. Para los que digan. Y cómo le habla de vos a usted. Es una señora que bien pudiera ser mi mamá. Tiene setenta y cuantos. Setenta y dos, setenta y cuatro creo que tiene. Nuestra caminata hermanos. Tiene que ser. Una caminata sometida. Todo el tiempo. Tiene que ser una caminata sometida. Si eres hijo. Sométete a tus papás. No traigas vergüenza. A tus papás. Si eres hija. Sométete a tus padres. Si eres mujer. Sométete a tu marido. Si eres varón. Sométete. En tu trabajo. A tu jefe. A tu autoridad. Si eres cristiano. En la congregación. Sométete. A tu pastor. Y esto me cuesta. Decirlo porque algunos van a pensar. Ya va. Sacando ventaja. Tómalo como quieras. El al fuego de Dios. No va a descender. Si no te sometes. A una autoridad. La autoridad es un punto central. En el universo entero. En el universo entero. En el universo entero. El pecado entró en el universo. Cuando un querubín. Rompió el orden de autoridad. En el universo entero. Él no quería estar donde Dios lo había puesto. Él pensó que era demasiado para esa posición. Él pensó. Yo merezco estar más arriba. Yo merezco estar en otra posición. Me pusieron muy abajo. Para la gran capacidad que tengo. Y rompió el orden de autoridad. Él dijo. No. Yo subiré. Yo debo estar al lado de Dios. Y cada vez. Que una persona rompe. En el universo entero. La autoridad. Que Dios ha delegado. Está siguiendo los caminos. De ese querubín. Seas tú un hijo. Seas tú una hija. Seas tú una esposa. Seas tú un esposo. Insujeto. Estás siguiendo. El camino de ese querubín. Y el fuego de Dios. No va a descender. De esa manera. Con razón. La iglesia carece de fuego. Hoy en día. Con razón. No hay fuego de Dios. En la iglesia. Hay fuego extraño. Pero no fuego de Dios. No. Se dan cuenta ustedes hermanos. No explica esto. Oh. Con razón. Esposas que le responden. A sus maridos. Y luego se preguntan. Y por qué los hijos. Me responden a mí así. Porque estás cosechando. Lo que siembras. Hijos que le responden. A sus padres. Mujeres que se le plantan. A sus maridos. Y que. Con razón. El fuego de Dios. No desciende. Y yo sé hermanas. Que ustedes estarán pensando. Ay. Con este mensaje. Ya. Ya sé. Este si lo va a comprar. Mi esposo. Y lo va a poner. Toda la semana. En la casa. Para recordarme. Que tengo que someterme. Ay. Pero el fuego de Dios. No va a descender. Si no reparamos. Este asunto. Hermanos. Esta parte. Yo evito. Evito. Poner ejemplos. Muy. Muy recientes. Pero. Esta parte. Voy. A. Contarla. Hermanos. Es un ejemplo. Muy reciente. No de aquí. Entre nosotros. Pero. Si ustedes. Voy a tratar. De evitar. Que se detecte. A quien me estoy. Refiriendo. Y en que lugar. Sucedió esto. Pero si acaso. Ustedes. Detectan. Quiero que sepan. Que no es mi intención. Exponer públicamente a nadie. Ni hacer burla. De nadie. Yo ayudé. A un hermano. Cuando. Cuando él estaba. En una encrucijada. En su vida. Tratando de saber. Si Dios quería. Moverlo de lugar. Para empezar. A trabajar. En el Señor. En otro lugar. Y yo lo acompañé. En ese viaje. Y conocimos. A un grupo de hermanos. Muy pequeñito. Hasta. Pudiera parecer. Insignificante. Ese grupo de hermanos. Pero este hermano. Tenía una carga. En su corazón. Será que Dios. Me está llamando. A servirlos a ellos. Y en ese. Viaje. Que ese grupo. Pequeñito. Asistía un hombre. Asistió a las reuniones. Que tuvimos. Y ese hombre. Tenía un corazón. Que si uno lo veía. A primera vista. Uno decía. Este hombre. Ama al Señor. Él quería. Caminar con Dios. Él quería. Seguir al Señor. Saben. Cuál era. El gran obstáculo. Su esposita. Su hijito. Era un. Estorbo. En las reuniones. Que teníamos. Estorbo. Que. Estorbo. Yo llegué al punto. De decirle. A este hermano. Con el que estábamos. Mira. Estoy a punto. Ya no. Voy a aguantar. Más. Tú sabes. Tú me conoces. De años. Tú sabes. Que si. Algo. Me. Estorba. Es un niño. Mal portado. En la congregación. Y de una vez. Un paréntesis. Esto es gratis. Si sus hijos hermanos. Van creciendo. Y no saben. Comportarse. En la reunión. Y no saben. Y se convierten. En un estorbo. Para otros aquí. Créeme. Que yo voy a buscar al Señor. En oración. Para preguntarle. Si acaso. No. Es la razón. Por la que tú. Debas buscar. Otro lugar. Para congregarte. Dicho. En términos amables. Ahora dicho. En términos crudos. Ve a molestar. A otro lado. Ve a estorbar. A otro lado. Pero aquí. Queremos buscar. Y encontrarnos. Con el Señor. Y no queremos ver. Pequeños diablillos. Estorbando. A otros. Así que. Ponte en serio. Con la. Domada. De tus hijos. A ti que te gusta controlar. A ti que te gusta manejar. Maneja esos diablillos. Entonces. Eso si tienes. Toda la autorización. Y el respaldo bíblico. Y yo le dije a este hermano. Ya no. Y él me dijo. Si, si. Déjeme el asunto a mí. Él sabía. Con usted. Tal vez la cosa va. Va a ser muy. Déjeme. Yo voy a ver. Cómo lo calmo. Cómo lo calmo. Después. El hombre invitó a su esposa. Ahí conocimos la razón. Por la que ese niño. Su papá le decía. Hey. Siéntate ahí. Y no te muevas. En lugar de sentarse. Se iba. Conocí la razón. ¿Saben qué era? Su mamá. Le hablaba a su esposo. Refiriéndose por su apellido. Algo así como. Perdonen. Voy a inventarme un apellido. Digamos que él era de apellido. Pérez. No hay ningún Pérez aquí. Porque no quiero aludir a nadie. ¿Hay alguien de apellido Pérez? ¿Sí? Vamos a cambiar. ¿Guzmán? ¿Alguien de apellido Guzmán aquí? ¿No? Ok. Gracias por la idea hermanos. No sé quién fue. Pero gracias. ¿Guzmán? Vení para acá. Sí mi amor. Y. Es que. ¿Saben por qué? Me di cuenta. Porque. Este hermano. Necesitaba hacer algo. Y me dijeron. Él se lo va a llevar. Solo tiene que pasar a su casa. Por algo. Y después nos juntamos. En otro lado. Entonces me fui con Guzmán. Y Guzmán me entró a su casa. Y me senté. En la sala de su casa. Mientras esperaba yo a Guzmán. Vi la razón. Mira. Tenemos que estar atrás. Espérame. Todavía no estoy lista. Sí. Pero es que. No. Espérate. O si quieres andate adelante. Yo llego después. Guzmán. Guzmán. Te llevas al muchacho. Bueno. Ya está bien. Pero ya lo tenés listo. Espérame. Ya te lo preparo. Guzmán. ¿Y a dónde te vas a ir después de eso? Guzmán. Guzmán. El apellido. Eso es como que aquí entre nosotros. A Jorge le dijeron. Lira. Mira Lira. Mira Serín. Mira Martínez. Mira Lobos. Que. Que grosero. Oh hermanos. Con razón. El fin de esa familia fue. Como fue. El hombre. Para tener contenta a su esposa. Cuando ella empezó a oír las enseñanzas. Y a ella no le gustó tanto. Ah. Esto de la cruz. Esto de las sujeciones. Ah. No. Guzmán. Cuidadito. Me agarras esas doctrinas. Guzmán. Guzmán. Dejó de asistir a los cultos. Guzmán. Ya no iba a los cultos. Y un día yo recibí. Una noticia por mi. Teléfono. Hermano. Guzmán. Murió. El día de ayer. Hace años fue esto. Hace años. ¿Saben qué fue lo que yo. Sentí primero. Fue un gran. Pavor. Yo dije. ¿Dónde está este hombre. En este momento. ¿Dónde está? Dejó de ir a los cultos. Dejó de buscar al Señor. ¿Dónde está? En este momento. ¿Sabes por qué? Porque no tuvo el carácter suficiente para controlar el carácter de su esposita. Y yo te puedo resumir esto diciéndote. Ella. Si ese hombre fue al infierno. Yo no estoy diciendo que ahí está. Pero es que yo no puedo asegurar. Que fue salvo. Si ese hombre fue al infierno. Ella. Tiene una parte. Grande. De la culpa. El hombre quería caminar con Dios. Yo lo recuerdo. Pero la incapacidad de ella. De someterse. Y en la falta de respeto con la que ella lo trataba a él. Que no era otra cosa que evidencia de su falta, de su misión. Afectó la caminata de ese hombre. Y yo no puedo asegurarles dónde está. Y por cosas que he oído. Casi puedo decirles. Seguramente se perdió. Qué importante es la autoridad. El fuego de Dios no va a descender. Sin ella. Conforme a las doce tribus. De los hijos de Jacob. Al cual había sido dada. Palabra de Jehová. Diciendo Israel. Será tu nombre. Oh hermanos. Se nos recuerda aquí. Algo que nosotros. Todos sabemos. Todos sabemos que Jacob e Israel. Es la misma persona. El mismo individuo. Porque no solo dice. Conforme a las doce tribus de Israel. Porque conforme a las doce tribus de Jacob. Al cual se le dijo. Tu nombre será Israel. Se nos hace un recordatorio hermanos. De la transformación que sufrió Jacob. Que fue cambiado de nombre. Cambiado a Israel. Por el poder de la obra de Dios. En una vida. El fuego de Dios. Puede cambiar. Una vida. El fuego de Dios puede hacer. Que una persona. Que una persona sea cambiada. Totalmente. Transformada. Ese fuego. Tiene que caer. Sobre un altar. De doce piedras. Doce. Piedras. Conforme a las tribus de Jacob. Déjame decirte. Que no importa. Qué tan grandes sean tus problemas. No importa. Qué tan Jacob eres tú. No importa. Qué tan difícil sea tu carácter. No importa. Qué tan complicada seas tú. O complicado seas tú. Dije complicada. No por decir a las hermanas. Sino. En mi mente estaba una persona complicada. Ok. No importa. La obra de Dios. En una vida. Puede realizar un cambio eterno. Pero para eso. Es necesario. Que descienda. El fuego. De Dios. Porque la religión. Tuvo seis horas ahí. Para desplegar. Todo su arsenal. Gritos. Clamores. Oraciones. Brincos. Cuchillos. Sangre. Pero la religión es vacía. No opera. Cambios. En el corazón. De alguien. Lo único. Que puede hacer un cambio. En el corazón. De alguien. Es. El fuego. De Dios. Y eso es lo que necesitamos. En esta congregación. Dejemos de pensar. En la iglesia. En general. Aquí necesitamos. El fuego. De Dios. Edificó. Como las piedras. Un altar. En el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja. Alrededor del altar. Una zanja. A todo alrededor del altar. Fíjate. Ahora este hombre. Terminó. De poner las piedras. Y ahora. Empieza. A trabajar. Y todo Israel viene. Y ahora. ¿Qué? Una zanja. Una zanja. A todo alrededor. ¿Cuánto tiempo toma. Hacer una zanja. En un suelo seco. Porque la lluvia de Dios. No ha caído. Por tres. Y medio años. ¿Qué? Hombre es este. Solo él. Haciendo una zanja. En la que quepan. Dos medidas de trigo. No es. No es una raya. Lo que está haciendo. No es. No agarro un palito. A todo alrededor. Miren. Aquí está. El altar. Del señor. No. Es una zanja. En la que caben. Dos. Medidas de trigo. ¿Qué está haciendo. Este hombre. Bueno. La primera vez. Que ese número dos. Aparece en la Biblia. Es en el día dos. De la creación. Usted recuerda. Y que hizo Dios. En ese día dos. De la creación. Separó las aguas. De las aguas. El número dos. Nos habla a nosotros. De varias cosas. En la Biblia. Principalmente. La idea. Original. Es. De separación. Y él va a usar. Esta zanja. Para. Separar. El altar. De Dios. Caba una zanja. En la que caben. Dos medidas. De trigo. ¿Por qué? Porque el altar de Dios. Tiene que estar. Separado. El altar. De Dios. Tiene que ser. Un altar. Santo. Eso. Quiere decir. Santo. En la Biblia. Separado. Puesto. Aparte. No. Mezclado. Con lo demás. Separado. Y él. Marca. Con una zanja. Alrededor. De todo el altar. Una separación. Este. Es un altar. Santo. Al Señor. El fuego. De Dios. No va. A caer. Si no. Aprendemos. A hacer. Una. Separación. De las cosas. Santas. Con las cosas. Comunes. Y corrientes. Separación. En tu vida. Tiene que haber. Una. Separación. En tus. Relaciones. Con las personas. Tiene que haber. Una. Separación. Y yo sé. Que el mundo. Va a aborrecernos. Si nosotros. Queremos. Caminar. Con el Señor. Pero. A la par. De ese aborrecimiento. Te has dado cuenta. Que hay. Hay un respeto. Cuando tú. Quieres andar. Agradando. El corazón. De Dios. Yo recuerdo. Hermanos. En mi trabajo. Cuando yo no era el jefe. Yo fui. Yo llegué a ser jefe. Después. Pero antes. Yo no era el jefe. Mi jefe. Decía. Cuando empezaban a hablar. Sus. Vulgaridades. Los demás. Él decía. Ey. Se paraba. Y como era guatemalteco. Entiéndanme. Por favor. Eso. Él decía. Mucha. Estando presente. Él. No quiero oírlos. Hablar así. Por favor. Respeten. Él hablaba por mí. Y él era. Tan vulgar. Como eran los demás. Pero él. Él me decía. Varias veces. Durante los años. Que trabajamos juntos. Él me decía. Tú tienes algo. Que yo no sé. Qué es. Pero algo tienes. Desde el primer día. Que yo te conocí. Te vi. Yo dije. Este tiene algo. La gente. Te va a aborrecer. Pero a la vez. Te va a respetar. Es una mezcla. Un poco extraña. De reacción. Cuando tú quieres caminar. Con el Señor. Pero si ellos pueden. Hacer sus chistes vulgares. Y todo. Y tú te ríes. Con ellos. Y ni siquiera pueden distinguir. Que hay una diferencia. Contigo. Cuando va a descender. El fuego de Dios. En tu vida. Cuando vas a poder. Mostrarles a ellos. Que hay un fuego. Y un Dios real. Diferente a Baal. Si no se ve una diferencia. En tu vida. Oh hermanos. El fuego de Dios. No va a caer. Si no hay una separación. Luego ese hombre. Se va por ahí. A juntar leña. Los árboles secos. De la sequía. Sus ramas. Están muertas. Muchas se han caído. Y el hombre recoge. De esos árboles secos. Leña. Y la pone. Sobre las doce piedras. La leña. La leña. Es un árbol. Que ha sido cortado. Ha sido secado. Leña verde. En el altar del Señor. No va a servir. Para mucho. Solo para hacer humo. Pero humo. Hay suficiente ya. Leña seca. Representa hermanos. Aquella madera. Que fue puesta un día. Sobre un. Lugar. Que tampoco había sido labrado. Por mano humana. Sino por. La mano de Dios. El calvario. La leña. Representa la cruz. La muerte. A lo que somos. Si no. Abrazamos. La cruz. Del Señor. Si no. Abrazamos. La cruz. El fuego. De Dios. No va. A descender. La cruz. Es el lugar. Donde nosotros. Nos derramamos. Dejamos. De pensar. En nosotros mismos. El próximo jueves. Vamos a recordar. La noche. Que el Señor. Estuvo con sus discípulos. Vamos a recordar. El momento más oscuro. En los días del maestro. ¿Cuál era su preocupación? Sus discípulos. Él no estaba pensando. Hay discípulos. Hay miren ustedes. Oren por mí. Y de veras. Que esto está serio ustedes. Me van a matar. No. Él estaba pensando. En sus discípulos. Dándoles instrucciones. Enseñándoles a pasar. Por la dificultad. En la cruz misma. ¿Cuál era su preocupación? Mujer. 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 Es ahí tu hijo. Hijo. Es ahí tu madre. Y desde entonces. Aquel discípulo. Recibió a su madre. En su casa. Pensando. ¿Quién va a cuidar. De esta mujer? Ya no voy a estar yo. ¿Quién va a cuidar. De ella. Hijo. Cuídala. La cruz hermanos. Es dejar de vivir una vida. Pensando. En nosotros. Y vivir una vida. Para otros. El fuego de Dios. No va a descender. Sin la cruz. Y dijo. Llenad cuatro cántaros de agua. Y derramadlas sobre el holocausto. Y sobre la leña. Bueno. Ya terminé mi parte. Ahí está el altar. Que estaba arruinado. Está reparado. Está. La zanja. Separado. Ese altar. La leña. Está puesta. El holocausto. Está ahí. Degollado. He terminado. Mi parte. Hagan algo. Ustedes. También. Cuatro cántaros. Llenenlos de agua. Y derrámenla. Sobre ese altar. Una buena pregunta es. Después de tres años y medio. De sequía. Donde vamos a conseguir. Cuatro cántaros. De agua. Si no hay agua. Ni para nosotros. Pero allí. A poca distancia del monte Carmel. Estaba el mar. Los arroyos se habían secado. Los ríos ya eran. Historia. Caminos. De piedras parecían. Pero allí está el mar. A poca distancia. Agua con sal. La carne. De un holocausto. La carne quemada. Huele tan feo. Ustedes. Han sentido alguna vez. El olor a carne quemada. Huele tan feo. Tan desagradable. Pero el Señor le dijo a Israel. Nunca faltará. La sal. Del pacto de tu Dios. En tu sacrificio. Cuando uno pone sal. Sobre la carne. Y se quema. Es un olor agradable. El que suelta. No se han dado cuenta de eso. No les invito. A hacer la prueba. Porque van a echar a perder. Su próximo asado. Quememos esta carne sin sal. Para ver como huele. Y después le ponemos sal. Cambia el olor. La sal. No solamente. Da sabor. La sal también da olor. La sal. Hace que huela bien. Y por eso sube un olor grato. Delante del Señor. Agua con sal. Es lo más apropiado. Para este altar. La sal. Es tan importante hermanos. La sal. Representa la vida misma. Sin sal. No hay vida. La sal. Era esencial. Para la vida. Sin sal. Ustedes saben. Que su cuerpo. Se debilita. Cuando uno hace ejercicio. En el sudor. Pierde muchos minerales. Pero también pierde sodio. Y uno como está. Todo débil. Pero toma. Un poco de. Bebida con. Minerales. A ver como te sientes. El cuerpo recupera. Su fuerza. Y si quieres hacerte un Gatorade. De los pobres. Pon agua. Pon ahí miel. Y ponle un poquito de sal. Y vas a ver que te hiciste un Gatorade. De los pobres. Sin ir a gastar. Tanta cosa. Sal. Era la clave. Para tener energía. En los países. Cálidos. En el Medio Oriente. Era la clave. Para tener energía. Hermanos. La sal. Era esencial. Para el bien. De los ganados. La sal. Funcionaba. Como una medicina. La sal. Era el símbolo. De amistad. Se daba sal. Y en muchos países. En el Medio Oriente. Se negociaba. Con sal. De ahí salió. El término. Salario. Al pago de uno. Porque a los. Trabajadores. Se les daba sal. Era tan valiosa. Que se les daba sal. Por eso. Yo sé que si te dan sal. Donde vas a hacer tu trabajo. Tú. Te decepcionas. Pero en aquel tiempo. Era tan esencial. Para preservar la carne. Para preservar. Para medicina. Sal. Era esencial. Era la vida misma. Si tú no estás. Dispuesto a derramar. Tu vida misma. Sobre el altar de Dios. El fuego de Dios. Dios no va a descender. Con razón. No somos tan populares. Con razón. Yo estaba examinando estos días. La historia. De la iglesia. A la que yo asistía. A recién convertido. Algunos de ustedes. Me han preguntado. Si yo. Nací de nuevo. En Hebrón. No. Yo nací de nuevo. Y asistí a otra iglesia. Por un poco de tiempo. Ahí conocí. Al pastor. Y yo. Después. Pasé a Hebrón. Y en Hebrón. Tengo ya. Casi 30 años. Pero estaba examinando la historia. De esa iglesia. Una iglesia que llegó. A crecer. Tanto. Pero tanto. Y. Y yo lo vi. Yo lo presencié. Cuando yo me uní a esa iglesia. El grupo. Era un grupo grande. Pero no tan grande. Y en cuestión de. Un par de años. O tres. Éramos como. Ocho mil personas. Un poco más. De tiempo. Y llegaron a ser. Diez mil personas. Yo decía. ¿De dónde sale tanta gente? Las iglesias en Guatemala. Acostumbraban a hacer. Cada año. Un desfile. Una marcha. Ah. Era el orgullo. De toda la gente. En nuestra iglesia. Ver. Que. Nuestra iglesia. Se perdía. La fila. De vista. La fila. Y no se veía. La bandera. Que iba al frente. Tanta gente. Oh. Era una. Una. ¿Cómo se dice? Una demostración. Dios se movía. ¿Por qué no crecemos tanto? ¿Por qué nosotros no crecemos tanto? Bueno. Si hemos crecido. Han habido baby showers aquí. Por montones. Hemos crecido. Ustedes usan el evangelismo generacional. Pero yo no sé si ustedes le hablan del Señor a otra persona. A otras personas. Yo no sé. Si ustedes comparten el evangelio con otros. O si ustedes tienen la carga de invitar a personas. No para que crezcamos. Tal vez las personas van a encontrar que nuestro mensaje no es muy atractivo. Morir. Si yo lo que quiero es vivir. Y aquí me vienen a hablar de la muerte. No hombre. Si yo lo que quiero es vivir. Un pastor. Muy atrevido. Lo oí decir hace poco tiempo. Hace un poco más de un año. Ven conmigo. Yo te puedo enseñar a vivir. Yo estaba sentado escuchándolo. Un buen orador. Un buen predicador. Yo me sentía en mi corazón. Un poco desairado. Yo dije. Wow. Ese hombre. Puede enseñarle a vivir a las personas. Yo lo único que puedo decirle a alguien es. Ven conmigo. Te enseñaré a morir. Con razón. No crecemos. Pero una cosa es que no crezcamos. Porque el mensaje no es muy atractivo. Y otra es que no crezcamos. Porque ustedes. No comunican a otros. Lo que deben de comunicar. Trabajemos hermanos. Que no seamos. Como aquellos. Leprosos. Que estaban afuera. De la ciudad. Comiendo. Y toda la ciudad pasando hambre. Adentro. Y ellos dijeron. Vamos a decirles. Que aquí hay comida. Vamos. Quiero terminar. El fuego de Dios todavía no cae. Que no va a caer. Ahorita. Todavía no llegamos a esa parte. Yo les ofrecí el domingo pasado. Que este domingo íbamos a ver. Que debemos hacer. Para que el fuego de Dios descienda. El próximo domingo que nos veamos. No este próximo que viene. Sino en 15 días. Vamos a ver. La caída del fuego de Dios. Pero de que sirve que veamos eso. Si no pasábamos hoy tiempo suficiente. Yo sé que es un poco tarde. Pero. Como les dije. No tengo mucha prisa. Les dije antes en este estudio. No quiero correr solo por avanzar. Que no se. Que no se vayan a. A cansar. De la serie de Elías. No. Para que vamos a ver. El fuego de Dios cayendo. Si no vemos. Que tenemos que hacer. Para que caiga. Vayan y. Agarren esos cántaros. Derramen el agua. Regresaron esos hombres. Con la lengua de corbata. Rieguen el agua. Háganlo otra vez. Otra vez. Si. Vayan. Y regresaron. La segunda vez. Cuatro cántaros por vez. Ocho cántaros. Derrámenlo. Vayan la tercera vez. Y van. Y traen. Doce cántaros. Doce cántaros. Porque no le dijeron. Ten tú. Tus baldes. Y ve a traer tú el agua. Él los hizo. Que ellos. Llegaran al punto. De someterse. En el proceso. De este sacrificio. Porque si no. No cae. El fuego. De Dios. El punto principal. Hermanos. De lo que estamos viendo. Es que si no aprendemos. A ser personas. Sometidas. No vendrá. El fuego. De Dios. El agua. Se derramó. Sobre ese altar. Mojó. Todo el suelo. Llenó. La zanga. Lejos de parecer. Un altar. Esto parecía. Un lavadero. Agua. Por todos lados. La zanga. Está llena de agua. Y este hombre. ¿Qué espera? Era una preparación. Para la demostración. Del poder de Dios. El fuego de Dios. No va a caer. Sin estos pasos. En nuestra vida. Hermanos. Pónganse en pie. ¿Verdad? No va a caer. La lucha. No va a caer. No. No.